Fracción de un número. Empezamos bajando por acá la fracción que es un medio de baja como multiplicación y ahora el 250. Como hay multiplicación, cualquiera de estos números de arriba se podría dividir entre el de abajo. Conviene 250 porque entre 2 es división exacta. 250 entre 2 es 125, quedaría 1 por 125. Y 1 por 125 es 125. La misma idea debajo, 4 novenos, desmultiplicación y ahora 81. 81 entre 9 es 9, quedaría 4 por 9. ¿Verdad? Porque 81 entre 9 es 9. Y 4 por 9 es 36. Respuestas finales. ¿Verdad? ¿Verdad?